Oscar de la Hoya y Mayweather platican para firmar Ryan García vs. Gerbonta Davis. Ryan García y Gerbonta Davis tendrían ese aval de parte de sus promotores para pelear. Así van las negociaciones para que se concrete esta pelea. De acuerdo con varios reportes del deporte, existirían pláticas entre los promotores Oscar de la Hoya y Floyd Mayweather para colocar a sus principales estrellas sobre el cuadrilátero. Mientras que se concreta esta pelea, Ryan García y Gerbonta Davis mantienen un contacto poco amistoso por redes sociales. Sin embargo, pese que habría interés de los dos lados por concretar esta pelea, la mayor traba del momento es Dash Boxing y Premier Boxing Champion, las plataformas que tienen amarrados a cada una de estas estrellas de los pesos ligeros.